Acá estoy, pasando un rato, vamos a hacerle publicidad a un negocio, estamos tomándonos un respectivo helado, salud de novia mía, conozcan la, ella es la prima de mi novia, lo que ellas no saben es que en este video yo lo voy a publicar en mi canal, va para youtube, así que por eso quise presentársela, miren, ahí están la prima y la de al fondo que es la dueña de mi corazón, no es mi esposa todavía pero muy pronto lo va a hacer, así que ya se los anuncio, muy pronto dejo de ser soltero, saludos, nos vemos pronto.